¿Cuál fue la hermana de Carlos V? No, había hecho solo teatro de época. Pues es que, ¿qué te voy a decir? Sí, pero más allá de eso, digo que eso es como la anécdota. Luego, claro, todo va a favor. Es que a mí me parece que ha hecho un trabajo muy chulo Pepe Reyes y todo el vestuario. O sea, muy de, ¿sabes? Pero realmente ha habido mucho esfuerzo y mucha energía metida ahí mucho rato, ¿sabes? De dedicar tiempo y esfuerzo en ello. Me parece que también el vestuario cuenta muy bien porque está muy bien escogido y porque cuenta muy bien las cortes y la época, ¿sabes? Entonces creo que es de las cosas más fieles que hay. Mira, yo acabo de ver Juego de Tronos. He terminado la cuarta y vi el primero de la quinta. Sí, es cierto que me ha costado entrar, engancharme a las series. Siempre era mucho más de cine porque esta cosa de empezar y terminar la historia me gusta más. Y porque también a veces pienso, hostia, con el poco tiempo que me, o sea, que a veces en el día a día ya me falta tiempo y pienso con todo el cine clásico que me falta por ver o incluso, sí, que me falta por ver. Pero yo tengo que decir que después de darle la chapa a todos mis compañeros durante toda la serie, tengo que decir que soy muy fan de Elizabeth. Elizabeth 1 y Elizabeth la edad de oro, las de Cate Blanchett. Entonces, para mí, yo todo el rato en la serie quería hacer a Elizabeth. Soy Marina Salas, un saludo muy fuerte para mi zona TV y un beso enorme. Que estéis muy bien. Chao.